¡Suscríbete al canal! 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 Y ya está listo. yako na wame ano yake makauma na magatiga matiri ya ligi vuza waimera shiga no naari lehu haa totigo tala imera todo mwakoko na imera igiri togo tala na mieli mueli waigoro mueli loko nyi tane etanajata etalago mierimogo waja mierimogo waja yale Ya no? Ya no? Ya no? Ya no? Ya no? Y así, Será la conmigo que a anything? Y eso? La conmigo que Y ya estábile, ya estábile, y ya estábile. En el momento en que me hacía la vida, me hacía la vida. Y cuando me hacía la vida, y por eso no hay que irme a mi padre, y esta es la de mi familia, y esta es la de mi familia, y esta es la de mi familia. Y tú, a mi familia, y yo, 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 y la gente que está en la vida. Estos sonidos. Tenemos que ver el apoyo. Nyebob. Y nosotamos. Y nosotamos. Donde nosotamos. Y nosotamos. 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 Y nosotamos. Y nosotamos. La vida está en el que tomaremos la vida. La vida está en el que nos gustó. La vida está en el que nos gustó. Nosotros nos vamos a dar de cada uno. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.